Muy buenos días, gracias a Dios por este primer día de semana laboral en esta semana mayor de Semana Santa. En nombre de todo el equipo de mañana le damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir todo el contenido hoy lunes 15 de abril del 2019. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une a todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. Gracias al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. También al canal 41 que nos une a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Spallatmoca. También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste en gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevando todo el contenido en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas en el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy las condiciones estarán regidas por un sistema de alta presión o sistema anticiclónico, lo que va a provocar que en la mayoría de la geografía nacional existan pocas posibilidades de lluvias, pocos campos nubosos, aire con poca humedad. Por lo tanto, continúa la sequía, continúa la sequía y la Oficina Nacional de Metrología exhorta al uso racional del agua. También decirles a ustedes que las temperaturas estarán calurosas durante el día, especialmente en los cascos urbanos de las ciudades, tornándose más agradable en la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, con especialidad en los sistemas montañosos. Las condiciones marítimas estarán ideales, ideales para todo deporte acuático y actividades acuáticas en esta Semana Santa. Posibilidad de algunos chubascos por el viento del sur oeste, sureste, perdón, que está arrastrando algunos campos nubosos para la costa caribeña y algunas porciones de la cordillera central. Estas son las condiciones del tiempo que va a regir sobre nuestra geografía nacional en el día de hoy. Cielo parcialmente despejado con pocas nubes. Luego le estaremos hablando de todos los bañarios, ríos, arroyos y también playas que han sido clausuradas durante este operativo 2019 de Semana Santa. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido del todopoderoso que nos permite en la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan al permitir no entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su espacio de mañana. Bonito día. Muy bonito día. Pero cuando dijiste que la marea o el mar estará en condiciones favorables para realizar deporte, dije, me imagino que están los que hacen viajes ilegales planificando muchas cosas. Favorables para salir cualquier embarcación o yola hacia Puerto Rico. Aunque aquí nadie se quiere ir de este país. Los niveles de vida aquí han aumentado bastante. Están como en Mónaco. Estamos parecidos a Mónaco en los resultados. A Versalles. En los resultados del Banco Central y del grupo que pretende transformar la constitución. Pero ya iniciamos la Semana Santa y es propicia la ocasión para conversar y traer a colación el significado de la Semana Santa. Esos 40 días. Y descansar un poco, Francis, de la política, ¿verdad? Sí, pero se me salió un poquito temprano. A cualquiera se le sale. Porque cuando hablas de trayecto marítimo, de actividades acuáticas y un país donde unos pocos tienen con qué hacer esas actividades, pero unos otros muchos pretenden que el mar esté en esas condiciones para poder abordar uno, pero hacia Puerto Rico. Sí, pero no te lleve de mí. Vamos, vamos a la Semana Santa. Bueno, ayer el Domingo de Ramos es la entrada a triunfar de Jesucristo y allí inicia todo el proceso en el día de ayer, el Domingo de Ramos, que todos sabemos y se nos ha enseñado en la costumbre cristiana, católica, que estos ramos bendecidos son los que se guardan para el próximo año, ser quemado y extraer de ello la ceniza y marcarnos luego en el miércoles de ceniza con la cruz y lavar nuestros pecados. En la iglesia, el Domingo de Ramos, marca el inicio de la Semana Santa. Fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así es. Y los recibieron como era costumbre a los reyes que cuando entraban a la ciudad que venían victoriosos, le tendían ramos de olivos y ramos en todo el camino para que él fuera pisando sobre esa pureza de la naturaleza que son los ramos. Y en los templos se decoran con ramos, el feligreses, en la procesión que se realiza significando esa entrada triunfal con el sacerdote en representación de Jesús, se lleva esta hermosa eucaristía y que ciertamente da inicio a la Semana Mayor, pasión, sufrimiento, sacrificio y muerte y posterior resurrección en el Domingo de Resurrección victorioso. Y es interesante porque allí recoge el pasaje de Lucas 24, porque aquel mismo día dos iban hacia Emaús. comentaban lo que había sucedido y Jesús se le apareció en el camino de que hablan y ellos les dicen, eres tú el único forastero por estos predios que no sabe lo que ha sucedido. No lo conocían. Entonces no lo reconocían. Y es solamente cuando es llevado en el trayecto, le habló de todo lo que acontecía y lo que debía de suceder para él entrar en su gloria. No se reconocía el por qué lo iban a traicionar Judas. No reconocieron incluso antes, previo de la pasión y muerte, no lo reconocían porque él lo negó Pedro tres veces. Y eran los aspectos que en el trayecto de preparación debía de padecer el Mesías para poder entrar a la gloria. Morir era cargar él con todos y cada uno de nuestros pecados y nuestras maledicencias. Para empezar de nuevo. Y el hombre nuevo del domingo lo buscaron y ese ángel le decía, ¿Por qué buscan a un vivo en un sepultorio? Y así esto, desde el 315 la iglesia adopta esto que llamamos Semana Santa. Y este domingo de Ramos se inicia entonces esa esperanza de resurrección. Vamos a ver algunas declaraciones varias de feligreses acerca de este inicio de Semana Santa con la tradicional caminata del domingo de Ramos. Escuchemos. Nuestro señor presidente que sufrió tanto con nosotros, a darle gracias por esa sangre de padecer el Cisem, que él derramó por cada uno de nosotros. Amén. Es una cosa más hermosa que se puede escuchar en este día y guardarla. Bueno, el inicio de la celebración de la Semana Santa. Irnos adentrando, continuar acompañando a Jesús, adentrándolo en el misterio para entrar a la Semana Mayor y de alguna manera pasar con él este tiempo y estar en la mejor disposición para celebrar la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Hermoso, hermoso. Es como la vida. Iniciar esta semana en Cristo es algo maravilloso. Me siento muy feliz de estar aquí este día de hoy. Este domingo de Ramos es muy especial, un día muy especial donde el señor siempre está con nosotros. Siempre estamos alegres porque estamos con él. Es muy importante el domingo de Ramos porque es donde uno sabe que el señor tuvo voz con nosotros hasta su muerte y este domingo con esto que comienza, inicia su peregrinación en el cielo. Para mí significa algo muy importante porque él entró a triunfar de nuestro señor Jesucristo ya sabiendo que era la crucifixión, entró con alegría y de fiesta y sacrificó su razón, sacrificó todo. Eso me invita a mí a sacrificar todo en esta vida, sacrificar la razón, ser más humilde, entrar una vida de la conversión, vivir esta semana santa, en santidad, bendiciendo al señor en todo momento, haciendo la voluntad de él. Es la cumbre para uno entrar glorioso en esta Pascua de Resurrección donde toda la familia cristiana está llamada a hacer esta reflexión con sus hijos, con todos los familiares, porque en el mundo pueden pasar muchas cosas, pero lo único que nos lleva a nosotros a la salvación, todo el mundo quiere salvarse. Entonces, el que entra a la iglesia y entiende lo que significa esto, este llamado de Dios desde el primer siglo, pues nosotros damos seguimiento a esto, con nuestros hijos, con nuestras hijas, que tienen su carisma dentro de la iglesia. Y el viviente Domingo de Ramos es también al mismo tiempo la conmemoración de lo que nuestro señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros, con ese llamado fiel. Creyendo en el señor siempre y fiel al señor. No, el Domingo de Ramos es una de las misas más importantes que tiene la iglesia católica. Y aquí asistimos con la familia, porque es una de las misas que uno espera en el año, empezando la Semana Santa. Bueno, qué interesante, qué bueno, qué conexión tiene la población. Y precisamente... Y la familia también. Sobre todo, porque aunque se convierte, como dice, muchos la usan como una fiesta pagana para muchas... Francachelas. Debe ser con objeto y posición firme. De un recogimiento espiritual. De un recogimiento espiritual y encuentro con Jesús. Y sobre todo pedirle, por mucho, que nos ayude a desenvolver en el día y que nos ayude también a lograr los objetivos. Que la familia se una, que la familia encuentre lo que fue su origen y lo por qué Jesús se unirá del hombre y la mujer y crearán una sola carne y convertirán en una familia y reproducirán hijos. Así, en convivencia, debemos de darle ese espacio espiritual y de encuentro con el Señor. Monseñor Fausto Mejía también nos envía un mensaje a todos. Y nuestro reportero, Vladimir Lantigua, recoge estas declaraciones de Monseñor en ocasión del Domingo de Ramos y el inicio de la Semana Mayor. Veamos. Bueno, el Domingo de Ramos, con eso iniciamos ya la Semana Mayor, que concluye el tiempo cuaresmal. Es un día muy especial, porque se trata justamente de la decisión de Cristo que decide entregar su vida para que tengamos vida. Se trata también de un pueblo que aclama, da gracia, reconoce todo lo que Cristo hace por los ciegos, por los cojos, los tuyidos, los leprosos y aclama a Jesús simplemente diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por supuesto, es un día especialísimo donde nosotros también debemos tomar nuestras decisiones de servicio, de amor a nuestro pueblo, a la familia, y al mismo tiempo cambiar lo que tengamos que cambiar. Es una semana para acompañar a Cristo en la cruz, pero sobre todo que termina siempre en la victoria de la resurrección. Es decir, cambiar lo que nos aparta del amor de Dios, el amor a los hermanos, para poder nosotros vivir intensamente con actitud positiva, sirviendo y construyendo la sociedad, la familia, que todos queremos y que todos deseamos. Por eso durante la semana tendremos la Misa Crismal, el jueves en la mañana, donde todos los sacerdotes hacemos nuevamente la renovación de nuestro sí, el Señor. En la tarde tenemos, en la noche ya, la Misa de la Cena del Señor, donde Cristo quiere quedarse con nosotros en la Eucaristía. Por eso tomó el pan y tomó el vino y nos dejó Él, para que hiciéramos eso en memoria de Él. El viernes santo acompañamos a Cristo en la cruz y el sábado en la noche acompañamos a Cristo en la victoria de la resurrección. Por eso quisiera que nuestro pueblo, a través de ustedes, de los medios de comunicación social, pues nos pusiéramos en esta sintonía, porque necesitamos más que nunca que la familia se una más, que busquemos valores, que busquemos principios, que busquemos al Señor, para construir verdaderamente un país y construir un San Francisco Macorís, lleno de paz, de alegría y sobre todo en desarrollo y en paz social. Que el Señor le bendiga y el Espíritu Santo le fortalezca siempre. Y a ustedes los comunicadores, que siempre estén atentos para transmitir principios, transmitir valores y transmitir la presencia de Cristo resucitado. Que Dios le bendiga y el Espíritu Santo le fortalezca siempre. Amén. Qué lindo mensaje dio Fausto Mejía. Aclarar que quien reporta es Vladimir Paula, no la antigua. Disculpa. Ese mensaje muy atinado, muy importante para toda la familia franco-macorizana. Y recogernos espiritualmente, no darles riendas sueltas a esos impulsos carnales que todos tenemos, a esos deseos que a veces lo hacemos de una manera tan descontrolada, que alteramos la paz pública y dañamos a nuestro prójimo. Es tiempo de recogimiento, tiempo de levantar lo que son los lazos familiares, levantar lo que es la espiritualidad en cada uno de nosotros. Y así mismo como Jesús entró triunfante a Jerusalén en el Domingo de Ramos, también entra en nuestra vida triunfante de esa misma manera y que nuestra vida pueda ser transformada por Él. El Domingo de Resurrección celebramos ese Jesucristo vivo y sobre todo hace, yo digo que condensa todo el pasaje, todo lo que es la vida de Jesús. Llegar a asumir, pasar el dolor por nuestra culpa. Y mira la paradoja de la vida. Y llegar a la muerte para alabar el pecado y hacernos salvos e hijos de Dios. Y Jesús, el domingo, a mí me fascina el pasaje de Maús, que es Lucas 24, 13, 35. Y allí relata ese mismo día. Así inicia. Se refiere cuando ya en la madrugada Él se levanta del sepulcro, vence la muerte y proclama la vida. Sí, mira qué paradoja de la vida, Francis. Esa misma multitud que lo alaba, que lo victoria, que le da aplausos, que le dice, Osangna, rey, rey, Osangna, nuestro rey, que los recibe en la ciudad santa de Jerusalén, luego se deja influenciar por la parte sacerdotal y política del momento, por cuestiones personales y por cuestiones de envidia y de no perder el poder. Y de esta tierra también, de no perder el poder. Esa misma multitud. ¿No eso te parece a la vida política actual? Y esa misma multitud, sí, se parece bastante. Luego, dejándose influenciar por discurso de masas, influenciados por ellos y dirigidos por ellos, por la parte dominante, esa misma multitud que lo victoriaba, pide entonces que lo crucifiquen. Incluso, por encima de ladrones y por encima de atracadores, de lo peor de lo peor que había y asesinos, pide que crucifiquen a Jesús y que liberen a los asesinos. Algo terrible. Entonces, nosotros tenemos que temar esta lección en nuestras vidas. Así es. Y no caer ahí. Que no permitamos que controlen nuestras mentes, no caer en la bajeza de las apetencias personales y quedarnos vacíos espiritualmente. La parte espiritual es lo que más conforma, lo que más llena, lo que más ayuda a una persona conducirse prudentemente. Y hay una parte también en ese momento de la crucifixión muy importante. A su lado, un condenado, a pesar de que estaba padeciendo y unos lo abucheaban, dile a tu padre, dile a tu Dios que te defienda o que te... Y lo que decía era Dios, padre, perdónalo que no saben lo que hacen. Pero el otro que estaba condenado a muerte, crucificado, le dijo, Señor, cuando estén en tu gloria, acuérdate de mí. Es decir, reconocía que el que estaba ahí en el centro no merecía la muerte ni era el que correspondía para... Pero en el sentido de él como... Porque tampoco reconocía que él debía de padecer eso para poder entrar a la gloria. Ahí está la comprensión de este hombre. Refleja mucho todo ese proceso, la misma conducta humana que todavía se da hoy con nosotros. Es adiar. Es decir... Somos rebeldes aún sabiendo quién es el Salvador. Tú no te imaginas las veces que yo traigo en mi mente por cosas que veo sobre otros y cómo se mueve la opinión pública y digo, wow, está escrito y está enseñado por la Biblia y por cada vez que vemos o cada vez que llegamos a la etapa de la semana mayor, eso se da a diario con personas que en un momento se les reconoce sus valores, sus todos y de un momento aparece un grupo que quiere acabarlo, que no quiere saber. Bueno, Miriam Germán, lo único que todos reconocemos que a ella las crucificaron un grupúsculo de poder abusador por demás y reniegan por sus intereses a ser justo y respetuoso de los demás. Y como hoy ponen a la sociedad con todos sus medios a creer que lo hicieron bien porque nadie ha dicho más nada, se ha quedado así por Dios, que Dios nos libre y nos limpie de todo mal y que así iniciemos en la semana mayor con estos mensajes de Monseñor Fausto Mejía y de todos los peligreses que dieron su opinión acerca de de la semana mayor y esta que nosotros llevamos y léase a Lucas 24 del 13 al 35 allí habla del camino hacia Maús y va a comprender todo cuánto está sucediendo hoy. Así iniciamos en de mañana en esta semana santa este lunes 15 Permanecer con nosotros en de mañana aquí como siempre un contenido de análisis entrevista y en ocasión de la semana mayor hemos iniciado comentando trayendo y remembrando parte de lo que fue la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y que por nosotros lo dio todo y nos levantó en la cruz él y mira la misericordia es grande porque por más mal que nos portemos siempre nos perdona ahí está eso es verdad y solamente basta con comparar las veces que nos salimos de su gracia no porque él nos abandona sino porque nosotros abandonamos el comportamiento indicado por él y nos va mal nos va mal y en el llanto el rechinar de dientes entonces buscamos de Dios y él nos recoge vemos que despertamos con mejores condiciones pasa la tormenta nos lo demuestra y nosotros los reconocemos que gracias a él nos ha levantado de eso que habíamos sufrido que nos repone y que que duros y tercos somos de corazón y poca fe que muchas veces repetimos lo mismo y llega el dolor nuevamente pero siempre él está ahí y nos levanta hay algunas playas y ríos clausurados y bañarios que vamos a ir estando dando la cárcel y el proyecto y el plan de esta semana mayor de los centros de emergencia y todo el equipamiento que vamos a tener a disposición si usted sale a la playa o algún punto del país porque se van a movilizar según dicen las estadísticas alrededor de 4 millones de dominicanos durante esta semana bueno ya se escucha la música la música de Vladimir Paula con nosotros muy buenos días Vladimir con las noticias de mañana hola que tal mis amigos del alma hola Francis hola Pulvio aquí estamos desesperado estoy por escucharte hermano después de este fin de semana aquí estoy Pulvio bendiciones para todos hola Francis hola hermano aquí presente en el programa porque en la escuela y en la universidad esta semana estamos de semana mayor así es rápidamente ya como veíamos ustedes han adelantado bastante sobre la apertura ya desde el día de ayer con el domingo de Ramos de nuestra semana santa nuestra semana mayor y nosotros estaremos durante la semana completa activo con nuestro compromiso de informarle a toda la ciudadanía nosotros no nos detenemos y de inmediato comenzamos con las noticias en la continuidad de esta semana mayor con este lunes santo inmediatamente con las noticias internacionales miren secretario de los Estados Unidos realiza gira por Sudamérica por tema de Venezuela Mike Pompeo visitó a Paraguay Perú Chile donde trató el tema de la crisis en Venezuela así que vamos a ver esta información adelante también quiero aplaudir al presidente Piñera por ayudar a aislar a Maduro y por mostrar compasión hacia la gente inocente que huye de la crisis económica y humanitaria en su país natal Chile propicia activamente la búsqueda de una salida pacífica de la crisis y el retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres transparentes y ajustadas a los estándares internacionales como miembro del grupo de Lima Paraguay es líder en la defensa de la democracia y de llamar a Maduro como es un tirano que ha arruinado a su país ha causado la ruina a su gente con los dictadores con los tiranos no se dialoga a los tiranos y dictadores se los combate porque hay que combatirlos para que se restituya las libertades básicas en su pueblo y el pueblo venezolano pueda volver a vivir dignamente ¿Cómo está señores? miren en el ámbito nacional agreden hombre con arma blanca por negarse a fiar una botella de robo esto fue en San Juan de la Maguana así que vamos a ver esta información ampliada adelante una casetica de bebida y él fue me debió 70 para que le fiar a una chatica de 70 yo no quise fiarse no me esperó que yo me sentara y me dio un machetazo en la espalda y me dio ese otro en ese brazo ahí de pal yo de pal y ahora está amenazando a la mujer mía que no quiere que vaya a abrir la caseta o que actúen con ese problema porque mira aquí ando yo estoy y él andai como si nada bueno ahí está ahí está oh Dios mío hasta donde hemos llegado de por Dios miren continuando entonces procurador asegura tener todos los elementos para llevar a juicio de fondo al payaso canqui ahí está el momento luego de conocerle la medida de tres meses el pasado fin de semana de coerción a canqui y vamos a escuchar que dice el procurador general de la república adelante al ministerio público lo que le interesa es que se haga justicia nosotros procuramos justicia el estado emocional de una persona que esté feliz o triste es su tema a nosotros lo que nos interesa y así se logró es que le dieran medidas de coerción como lo solicitamos que son iniciales por tres meses entendemos que ese caso se tiene que hacer justicia y que tiene que tener la vía de consecuencia ustedes han visto cómo hemos trabajado tan pronto tuvimos conocimiento y se presentaron denunciantes inmediatamente actuamos y logramos la medida de coerción del lugar señores ahí está la posición del procurador arrestan en república dominicana fundador de orfanato en Haití que supuestamente abusaba de niños que cuidaba Michael Jaffer quedó detenido confirmó el coronel Frank Félix Durán Mequía portavoz de la policía nacional no dijo que si se le habían presentado cargos y rehusó dar detalles sobre una posible extradición a Estados Unidos u otro país siete hombres lo han acusado de haber abusado sexualmente de niños así que Jennifer es un estadounidense que sostiene que las acusaciones han arruinado su reputación le han costado millones de dólares en donación al organismo de caridad Corazones con Haití y lo mantuvieron tras las rejas injustamente durante 237 días una organización de sobrevivientes de abusos indicó el viernes el hombre había escapado a Dominicana para evitar ser arrestado y encauzado en Haití ahí está señores otro escándalo más que envuelve ¿verdad? supuesto abuso de niños increíble entrando ya en el ámbito local regional miren estamos en semana santa la semana mayor y desde ya los cuerpos de organismos se preparan se activan uno de ellos es la defensa civil quien realizó el encuentro con los encargados de las brigadas en los municipios de la provincia de Duarte con miras a los operativos que se realizarán en esta semana mayor adelante estuvimos la presencia del otro honorable gobernador para tratar el operativo semana santa un pacto por la vida que tenemos una convocatoria con todas las autoridades este operativo está coordinado desde ya con los directores de los municipios y distritos de la provincia de Duarte los encargados de brigadas los encargados de operaciones de cada distrito de cada representante de la defensa civil un pacto por la vida es el nombre de este operativo que inicia el 18 a partir del mediodía y concluye el domingo 21 de resugresión concluye a las 6 de la tarde la motivación es principal la coordinación con el gobernador y ver con que contamos para el inicio de este importante operativo entonces ese encuentro de los miembros de la defensa civil que se activan en la provincia de Duarte a propósito de esta semana santa y era el motoconchista para despojarlo de su motocicleta en medio de un atraco aquí en San Francisco de Macorís se trata de Nelson Hernández Núñez de 43 años me resultó herido de vale en el muslo derecho en medio de un supuesto atraco en el sector el ciruelillo escuchemos el herido adelante yo iba en mi vía a buscar un pasajero tú eres qué conchero tú eres motoconchista entonces se me pegaron dos por un lado del cementerio cementerio nuevo pues estamos oscuros ahí ajá por el cementerio de ahí ahí está muy oscuro me hicieron parada yo no quise pararme yo iba a seguir pero me di en el tiro ahí la metieron yo como que regule me como que me caí pero ahí mismo iba pasando a alguien pero como que lo interceptaron ellos se podían irse no sé si el motor ¿cómo ahora fue eso? como las 9, 10 algo por ahí de la noche ¿no llegaron a quitarte la motocicleta? la motocicleta mía no sé si está perdida o qué ¿cómo así? ¿por qué? ¿qué pasó? porque en el transcurso de traerme a mí para acá se quedó por allá ¿cuántos disparos un solo tiene el tiro metido ahí señores? señores la violencia impera en las calles el vocero del falco Raúl Monegro valoriza los trabajos de construcción del hospital ahí está del hospital regional que se construye en la salida en agua en la comunidad de Huiza vemos cómo avanzan los trabajos pero Raúl ha dicho y ha criticado que a pesar de la construcción no se está generando empleo para los franco-macorizanos o sea los obreros los que están laborando ahí en su mayoría no son de San Francisco de Macorís el falpo critica esto adelante la posición del falpo es que creemos que se está trabajando en el hospital ahora bien hay un problemita que está sucediendo y es que cuando se inició el hospital la constructora o la empresa que ganó se comprometió a emplear los trabajadores de San Francisco de Macorís se ha dado una situación han estado engañándole pidiéndole currículo a la persona que iba en su alrededor agarran los currículos y los archivan y han traído toda la gente de fuera de San Francisco de Macorís ahí no hay ni un 1% no hay ni un 1% trabajando que sea de este pueblo en ese sentido pasando la semana santa nosotros nos vamos a reunir y vamos a definir un plan de acción de lucha para que parte de los empleados o los empleos que hayan ahí sean para la comunidad sean para este pueblo y no para gente que viene de otro lado señores ahí están las imágenes del hospital regional que se construye en Buiza por allá ya ustedes ven la posición del Falco critican que la obra no hay francomacorizanos laborando por ende ellos se van a empoderar en los próximos días comenzarán la lucha denuncian atracos por los terrenos baldíos próximo a un multisentro en la salida aquí en San Francisco de Macorís así que en la cercanía del solar en la entrada de la comunidad de La Penda próximo a la salida de Nagua se encuentra un solar baldío y ellos están denunciando ¿verdad? atracos en esa zona dicen que no pueden ir al multicentro porque tienen temor de ser atracados un poquito más adelante estaremos viendo eso pero miren vamos a ver porque este fin de semana los obreros del ayuntamiento municipal expresaron su respaldo a la candidatura a la alcaldía del exdirector del departamento de Ornato y de Limpies Julio César Lizado los obreros recolectores de basura ahí está apoyan a Logan para que sea el alcalde de San Francisco de Macorís veamos ¿por qué hay mejor de hombre de aquí? renunció porque no le gusta la cosa mal hecha que le hagan a los chiquitos el departamento de Ornato requiere de una persona que reconozca el trabajo realizado y Logan siempre ha tenido rostro humano ha entrado en nosotros y es un un ingeniero de profesión que siempre consulta con los obreros yo apoyo a Logan porque siempre estamos con la masa pobre y esta gente pensaba una cosa y ya salió otra bueno porque es un hombre de ahí a ir con el trabajador lucha por el trabajador y por eso nosotros lo apoyamos un hombre serio un hombre que trabaja y lo quiere el pueblo ahora un hombre joven que tiene que llegar a la sindicatura a ver si esto se acotea porque estamos dados a él ahí están los obreros y vamos a ver entonces que dice la valoración de este respaldo del exdirector de Ornato de Limpieza Julio César Lizardo Logan adelante nosotros entendemos que esa clase laboral que son los héroes de San Francisco de Macorís son los que representan a la alcaldía son los que salen día a día con su trabajo a mantener una ciudad limpia como el ciudadano la ve como la percibe como la ve el que nos visita entonces nosotros en el día de hoy vamos a hacer un acuerdo y yo espero que todos los candidatos porque mañana puede ser que yo no sea ni candidato de mi partido yo estoy claro en eso yo soy precandidato ahora yo lo que quiero que todos los precandidatos todos los candidatos aprueben un acuerdo de esta pequeña iniciativa y que entiendan que esos obreros que se encuentran ahí esos obreros que a veces son muy humildes y por humilde a veces lo quieren pisotear son personas que son trabajadoras y muchos de ellos muchos de ellos yo le aseguro que aunque se vean como David le ganan a cualquier golea que se le enfrente hasta en un escenario político ahí está vamos a ver ahora sí señores este solar que está próximo al multicentro en la salida en agua donde los moradores en esa zona se sienten preocupados pues no pueden ir a comprar ni cruzar por ahí por la acera porque esto se ha convertido en el caramba un espacio para atracar escuchemos ahí hacen de todo drogas a drogas sí esos ladrones atracan atracan hace como 15 días atracaron uno sí que lo limpien porque porque la gente puede andar y caminar con seguridad sin sustos todo el tiempo primo eso es atracado atracando todo el tiempo todo el tiempo ahí tiene que tener tiene que poder buscar una cueva ahí a la ciguera porque eso es un atraco por ahí no hay quien pasa y por ahí no hay quien cruza cada vez que pasa por ahí uno están los atracadores esperando a uno ahí para atacarlo sí atraca a la gente cuando vienen de la sirena le quitan la funda todo eso muchachos pero aquí estamos nosotros locos por eso lo limpian ahí una cosa o la otra en estos días venía la hija mía de la sirena como a las 6 y media y salió de ahí un tipo con un machete en la mano y cruzó la pista y se metió a lo de Miguel ahí están verdad las declaraciones de los moradores en esa zona en este solar recito próximo al multicentro que está allá en la salida en agua y ahí mismo en entrada a la comunidad de la penda hay que limpiarlo y nos dicen que ese solar pertenece al mismo multicentro caramba y entonces miren la ADP conmemora este fin de semana el 47 aniversario de su fundación en esta ciudad en un acto realizado depósito de una ofrenda floral en la estatua del padre de la patria en el parque que lleva su nombre aquí en esta ciudad ahí vemos la actividad vamos a escuchar entonces las declaraciones del presidente de este gremio el maestro Sisto Gavín con una ADP que su secreto ha sido la unidad y la diversidad y por eso seguimos contando casi ya los 50 años con un solo sindicato conocente en el país ese secreto tenemos que mantenerlo y esa unidad en la diversidad felicidades para todos y todas recordamos desde Hernán Sánchez con Hernán Sánchez recordamos a todos los pasados secretarios generales y presidentes de San Francisco de Macorís incluyendo ya lo que se nos han ido físicamente porque aquí Margarita Pantaleón Fernando Dixon Leon Salazar Hernán Sánchez Manolo Bonilla y otros contribuyeron a la fundación de la ADP Jacobo Boquete de la Rosa entonces ahí vemos repito la ofrenda floral a la estatua de Duarte en el parque que lleva su nombre el parque central por parte de la ADP en la conmemoración de su 49 aniversario la policía incauta motocicletas de alto cilindraje en taller de mecánica aquí en San Francisco de Macorís en un operativo ahí está realizado por el sistema de reconocimiento automático de placas de la policía nacional fueron incautadas varias motocicletas en el taller de mecánica Alegría Motors ubicada en la calle Las Palmas en el sector El Capacito en esta ciudad de San Francisco de Macorís el taller es propiedad del reconocido mecánico de motocicletas de alto cilindraje Víctor Alegría ahí vemos las autoridades los agentes al momento de llevarse las motocicletas hay que decir que las motocicletas que fueron en total fueron como siete motocicletas y fueron trasladadas a la ciudad de Santo Domingo según los reportes presentan alguna alteración principalmente en la numeración y por ende entonces fueron trasladadas motocicletas de alto cilindraje vemos el momento en que ese cuerpo llegó ese sistema llegó desde Santo Domingo hasta este taller aquí en San Francisco de Macorís y las motocicletas repito fueron trasladadas hacia la ciudad de Santo Domingo nadie quiso ofrecer ningún tipo de detalles nosotros tratamos de cuestionar nos manifestaron que se está investigando el caso y con adelante entonces se ofrecerá mayor información al respecto así que ahí está al momento de que se trasladaron este fin de semana ese sistema aquí en San Francisco de Macorís y se llevan las referidas motocicletas la policía y era un hombre y un niño tras caerle caerse de arma en Samaná los heridos fueron identificados como Nazario a costa de 50 años y su hijo de 3 años quienes se les soltaron heridos en el momento en que supuestamente se le cayera un arma de reglamento una escopeta en un hecho ocurrido la noche del pasado sábado en la calle Independencia del municipio de Sánchez Samaná los heridos se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad versiones preliminares establecen que el arma se disparó en un momento en que el raso de la policía Alejandro González se le ponía a montarse en la patrulla motorizada y se le cayera la escopeta marca Mossberg calibre 12 el agente se encuentra detenido para los fines correspondientes ahí está se investiga el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy live 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy live bendiciones gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares así iniciando así continuamos esta semana mayor que bueno hermanos del alma Francis ortega muy buenos días como estás buenos días que tal todo bien buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana bueno hoy bendecida por dios y espero que ustedes también en este segundo día de la semana mayor lunes santo bueno antes de entrar a ver todas las noticias que Vladimir nos ha compartido en el día de hoy decir algunas informaciones en torno a los rezos que se llevarán a cabo por la muerte de don Gabriel a Gramonte el padre de nadie a Gramonte relacionista de la asociación dominicana de rehabilitación final san francisco y de la doctora nilcia Gramonte hermana de maús y demás familiares a quienes le mandamos y hacemos público nuestra solidaridad pues a partir del día de hoy el tercer día será a las 5 de la tarde el rezo en la parroquia nuestra señora de fátima el martes será a las 5 y la responsable es la pandilla de amistad para el miércoles el encuentro matrimonial también a la misma hora 5 de la tarde jueves 18 el encuentro católico para novio es el responsable el viernes el movimiento scout el sábado rehabilitación san francisco y el domingo cierra el noveno día y es responsabilidad la hermandad de maús hombres y mujeres pero será en la parroquia sagrada familia de la ficha los demás serán aparte del primero en la casa paterna la casa de don Gabriel que en paz descanse muchachos continuamos con las noticias importantísimo bloque nosotros nos unimos a la familia y mandamos nuestras condolencias estuvimos ayer por allá aunque hemos estado un tanto ocupados en el día de ayer de trabajo y demás estuve con nadie con la doctora muy apenado así es lucharon mucho se entregaron totalmente para tratar de que Dios le devolviera la salud pero bueno ya Dios había decidido que tenía que partir a sus brazos bien mira vimos unos unas declaraciones en torno a la crisis de Venezuela Pompeo está por gira el secretario general de Estados Unidos poca vez visitó Paraguay Perú Chile donde trató el tema de la crisis entiendo que hubo algunos discursos muy incendiados al punto de de referirse a Maduro de que al dictador no se le no se negocia sino se le combate prácticamente como grito de guerra y creo que así en esa forma no ayuda al acuerdo pacífico porque más bien incita a la violencia nosotros hemos dicho no estoy de acuerdo con con las medidas y las partes que tiene que ver con el régimen que ha dado al traste con las libertades y con todo allí pero no estoy de acuerdo con la injerencia ni con sí que haya una fórmula que es lo que me ha gustado propia del venezolano de forma pacífica y es por lo que apoyo a Guaidó en ese proceso de transición y lo que menos se le puede notar a Guaidó es que pretenda en caso de suceder en estos días o en los próximos días definitivamente que él se convierta que él sea o tenga el control del estado total pero es un gobierno de transición no un gobierno para él quedarse ahí así es bueno nunca la violencia será la solución de los conflictos vamos a recibir este llamado buenos días buenos días frances buen día buenos días para nosotros recibir mira con respecto a lo que francesa dice ahora con lo que está pasando en venezuela tenemos nosotros por ejemplo el presidente nuestro y los funcionarios que están a su lado siempre le gustan hablar cosas que no son es bueno que mantenerse siempre con la boca callada porque usted no sabe que usted va a necesitar mañana bueno le gusta siempre opinar siempre le gusta opinar pero cuando usted se opina en contra de nuestro país y ahí salen ellos el mejor martediz siempre callado siempre cuando le preguntan no, no, no lo que queremos es que no, no lo mejor para ayudar a venezuela por otra parte francesa anoche hubo un accidente acá donde todavía no me he he ido allá pero si hay un muestro ya aquí ya muchos muchachos aquí también que tuvimos un accidente ¿quién la persona muerta la identificaron? Juan Carlos voy para allá voy para allá para dar el detalle completo ¿en qué parte de Senoví fue el accidente? fue en Hawái en Hawái por otra parte quiero hacerle un llamado quiero hacerle un llamado a todos los de Senoví provincia Duarte las repúblicas dominicanas que están fuera del país por favor la semana santa no son para irse para viajes para playas la semana santa no son para estar viviendo la semana santa es para estar recogiendo en tu casa llamar perdón a otra persona si usted le ha faltado es para eso la semana santa asistía a la iglesia es para eso la semana santa papá Dios no se hizo para eso no para reconocer que a papá Dios le quitaba la vida este tiempo para eso va a reflexionar muchísimas gracias mi hermano gracias a ti Juan Carlos nosotros aquí se lo digo vamos a estar en la calle a partir de de jueves dando la asistencia a la defensa civil acá muchísimas gracias que estén un abrazo grande gracias por llamar Juan Carlos bueno en el ámbito nacional el bloque de la noticia comenzó con una un poco delicada peligrosa muchos la pudieran ver y hasta reírse que a una persona la hieran por negarse fiarle una botella de romo que bajo estamos cayendo los seres humanos la dignidad humana no vale absolutamente nada o sea porque tú me niegues fiarme y no es una libra de arroz ni habichuelas ni el alimento para comer sino romo así no eso ocurrió en San Juan de la Maguana según nos reportan y fue herido por arma de blanco la persona que dan apuntes en el bloque en el ámbito nacional y ahí mismo concatenó con el procurador y las declaraciones que ha dado en torno a el juicio o posible juicio que se iniciará contra Kevin Núñez o conocido como el payaso Kanki pero el procurador a veces actúa también como otro payaso él está feliz por los tres meses de medida de coerción que se le ha aplicado a este joven actor y el actor por supuesto dice que no es culpable nadie dice que es culpable cuando le acusan de hechos pero dice la procuraduría pero el payaso del procurador que tienen evidencia lo único que le faltó al payaso del procurador ponerse la máscara física brincar igual que Kanki cuando estaba diciendo tres meses tres meses entonces él está feliz porque fueron tres meses y no un año como quería o año si en los 18 meses o año y medio que quería no tres años porque cuando es 18 meses porque se declara un caso complejo y eso era lo que querían en principio pero parece ser que no no se produjo pero es un payaso sin embargo son tres meses y se ve de mejorado él está feliz pero hay evidencia suficiente supuestamente según las pruebas que tiene la procuraduría entonces vamos a esperar a darle curso otra noticia triste no que fuera arrestado aquí sino que el fundador de un orfanato en Haití él abusaba supuestamente de niños que cuidaba Michael Quelenfer quedó detenido aquí había huido para acá desde Haití eso lo confirmó el coronel Frank Félix Durán Mejía portavoz de la policía él había presentado cargo y rehusó dar detalles sobre su posible extradición siete hombres lo han acusado pero eran los Estados Unidos ah bueno eran los Estados Unidos siete lo han acusado de haber abusado sexualmente de ellos eran niños en ese momento ya son ya hoy hombres este estadounidense que sostiene que las acusaciones han arruinado su reputación le han costado millones de dólares en donaciones al organismo de caridad corazones con Haití y lo mantuvieron tras la reja injustamente durante 237 días dice él una organización de sobrevivientes de abusos indicó el viernes que Helenfeld había escapado de Dominicana para evitar ser arrestado y encauzado en Haití bueno pues ahora va a estar bajo la justicia norteamericana con la extradición de Estados Unidos esa sí que funciona esa sí que funciona así es que hay mucha gente de esta que se disfraza no estamos diciendo que sea instituciones de apoyo de ayuda a la niñez entonces que dentro de ellas mismas se abuse sexualmente no es duro los padres tenemos que estar bien pendientes y no confiar absolutamente nadie en el cuidado de nuestros hijos nadie bueno tuvimos vimos ahí a Juan Inoa director de regional de defensa civil en esta semana santa cuyo plan por la vida según lo denominan el pacto por la vida el pacto por la vida realiza encuentro con el encargado de brigada con mira a la semana santa y hay que decir que el COE ha dispuesto a partir del jueves 18 de abril hasta el domingo 21 todos los esfuerzos que abarcan 45 mil 521 personas quienes estarán distribuidas en brigadas para médicos militares médicos y policías cuyo objetivo será auxiliar y servir a los ciudadanos para lo cual también contarán con 162 ambulancias 1521 unidades de respuesta inmediata 3101 puestos de socorro en puntos críticos y además 3 helicópteros 53 puestos de grúas eso es importante yo he recibido el servicio de las grúas en una ocasión en Punta Cana se me pichó un neumático y iba con dificultad al llegar ahí me lo cambiaron es decir me lo taparon y me lo instalaron y yo pude seguir esa ha sido una de las grandes luces y eso obviamente que siempre he dicho que en esa parte de obras públicas manteniendo la seguridad vial y el servicio ha sido hay que reconocer de manera gratuita y de manera gratuita 13 dispositivos de protección y asistencia vial que son lo que me acabo de referir y así se complementa esta actividad que se realiza durante los días 18 al 21 así es es el operativo como cada año que realiza el centro de operaciones de emergencia pero han dado unos datos fíjense bien ellos han dicho que en los últimos 5 años han muerto 152 personas esas cifras no coinciden con las que reportan los medios de comunicación nunca porque ellos tienen categorías específicas y horario en donde ocurren los hechos para involucrarlo y ponerlo parte del informe del operativo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde miércoles en el caso del jueves que comienza es a partir del mediodía entonces él termina el domingo a las 6 de la tarde fuera de esa hora todo el que muere en accidente o lo que pasa no lo involucra ellos tienen dos o tres jueces de ellos mismos que dicen no ese no es por horario por horario y por categoría si está fuera del horario de que está el comité en la calle trabajando entonces no lo estipulan como parte por eso no coinciden nunca las cifras sin embargo son muchas en los últimos 5 años que han muerto 152 personas según ha reportado el COE y alrededor de 205 en la verdad bueno pero también han dicho que 4 millones de los 10 o un poquito más que aquí hay en República Dominicana 10 mal contados 4 millones de personas salen de sus casas entonces para los campos para visitar a sus familiares para recrearse la montaña resorts y demás 4 millones de personas en la calle el operativo por eso cada vez es mayor están involucrando a más personas más voluntarios y más herramientas como acaba de leer la semana pasada yo traje el spot que preparó el COE a través de la presidencia y mostraba cada una de esas herramientas nuevas que van a utilizar enhorabuena pero primero debe cuidarse usted poner de su parte la prudencia es fundamental sobre todo cuidar a los menores para que no hayan tantas intoxicaciones por comida alimentos y mucho menos ahogamiento no le quitemos los ojos encima a nuestros hijos bueno eso es cierto el falpo el falpo aboga por la por el empleo de la comunidad como debe ser yo creo que todo el mundo tiene que apoyarle Franco Macolizano se requiere de mano de obra para impulsar una obra tan esperada claro y que nosotros hemos criticado que desde la gobernación de nuestra amiga Miled y colega Miled y Núñez se dieron los primeros palazos y picazos hasta venir el presidente posteriormente y luego también el propio gobernador se totalizaron siete u ocho ocho inicio y si ya lo tenemos la comunidad no solamente debe recibir el impacto de la de la construcción sino que debe ser el impacto positivo porque la comunidad se beneficia y se hace empoderar de la construcción del centro y que había sido una promesa se había anunciado de que la mano de obra la iban a combinar con la local como pasa en las construcciones de las escuelas como ya está diciendo el Miner como está involucrando los ayuntamientos a los ingenieros locales a través de la misma regla del 80-20 se debe usar también 80% del lugar porque de todas maneras aunque son dominicanos de otros lugares son foráneos para la ciudad son circulantes semi extranjeros son semi extranjeros en nuestra ciudad en la ciudad entonces ingenieros al gobernador Juan Antigua que siempre escucha este programa lo más recomendable es que ustedes bajen la bárbula y controlen la bárbula de escape del problema del desempleo y la falta de comida de esa gente para que se la busquen ahí para que estén contentos y le den satisfacción de que la comunidad apoyó construyó este que es de todo lo va a valorar más lo va a valorar más yo trabajé ahí yo puse un bloque yo fui el que hizo junto al ingeniero tal la planta de tratamiento para poner un caso así es así que enhorabuena apoyamos la lucha siempre y cuando no sea violenta por supuesto pero apoyamos de mañana bueno gracias por continuar con nosotros acá en de mañana hay un tema que me preocupa mucho y bueno y debe preocuparnos pienso que a todos no solamente a mí que se ha estado hablando en los últimos días también a nivel nacional está en la palestra por decisiones por por cuestas que uno no entiende que pasan en nuestro país que la incluyen las leyes pero que son no son garantistas de derechos de absolutamente nada me refiero al matrimonio infantil en República Dominicana y actualmente se está realizando una campaña muy pero muy interesante que en lo adelante vamos a ir viendo unas imágenes que hemos traído de la UNICEF República Dominicana ha elaborado una campaña de concienciación para decirle a la gente por qué no es correcto el matrimonio infantil aquí en nuestro país pero fíjense estos datos que quiero compartir antes de yo darle mi opinión República Dominicana y Nicaragua son los dos países que ocupan el primer lugar de niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe que están casadas o unidas esa es la imagen de la campaña que actualmente tiene el UNICEF que dice que el matrimonio infantil no puede ser legal aquí en República Dominicana con el cash tax 18 mínimo para casarse todo el mundo debiera apoyar repostar y convertirlo en viral miren eso como refleja la mano de la niña la menor de edad la adolescente y la otra mano fuerte gruesa de la pareja que tiene esa niña los niños ni biológicamente están preparados para tener pareja mucho menos mentalmente y no lo decimos nosotros porque nos lo estamos inventando sino que lo dicen los expertos de la salud mental y por supuesto los médicos en el chequeo de su organismo que no están preparados no están desarrollados para tener pareja por lo menos debajo de los 18 años pero aquí en República Dominicana el pasado 2017 se hicieron estudios fuertes que se está hablando hoy día de esos resultados como coloca a Nicaragua y a República Dominicana el primer lugar los dos países ahí están en las cifras más altas de los matrimonios infantiles la campaña sigue con ese mensaje el matrimonio es una decisión de adultos nunca un menor de edad tendrá la capacidad de saber qué elegir qué le conviene por las mismas razones o sea que no está ni económicamente preparado tampoco porque ¿en qué es lo que hace un menor de edad? estudiar es lo que debe hacer o sea está en el nivel primario, secundario estudiando ni siquiera ha llegado quizás muchos muy pocos llegan a los 16 años a comenzar la universidad la mayoría llega a los 18 a comenzar sus carreras universitarias entonces en esa edad por debajo de los 16 de acuerdos a las reglas en República Dominicana toda persona debajo de 16 años es un menor de edad es un niño es un adolescente todavía el plan internacional República Dominicana o Plan IRD hizo su lanzamiento del estudio y contempló el estudio que en las provincias donde hay más vulnerabilidad en este caso es Asua Barahona San Juan Pevernalis y Elías Piña fíjense ustedes la zona sur y cito textualmente el matrimonio infantil forzado es aquel en el que al menos uno de los dos contrayentes es un niño o niña y que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos de uno de los dos contrayentes inclusive estamos violentando la convención para los derechos de los niños que entiende que todo niño o niña todo ser humano menor de 18 años de edad así lo han reafirmado en este plan IRD la campaña sigue con ese tercer mensaje yo pensaba dice que decidí casarme a los 16 pero luego me di cuenta que quienes me casaron fueron mis padres porque ese es otro elemento otra arista del problema muchos padres entienden que casando a sus niñas con el fulano entre comillas lo pongo el fulano le están asegurando el futuro pero económico de ellos mismos de los padres y supuestamente de la niña pero no piensan en la niña claro pero no piensan en la niña no piensan en que eso es lo que ella quiere además es que los padres no debemos promover que nuestros niños se nos casen menores de edad porque es que los niños lo que van a reproducir es pobreza por lo mismo que ha empezado el tema no están preparados ni psicológica ni biológicamente ni económicamente para afrontar los compromisos que tiene una relación de matrimonio se nos hace difícil a los adultos mantener un matrimonio no es fácil imagínese usted a unos adolescentes pariendo muchachos que todavía no saben ni siquiera ni cómo cuidarlos dejándoselo a las mamás a las abuelas a los tíos perdiendo el derecho a estudiar porque desde que quedan embarazadas entonces dejan el estudio y lo que promueven y multiplican la pobreza el cuarto mensaje de la UNICEF y ya casi son seis mensajitos dice la UNICEF si la ley impide ajá a que los niños y niñas voten ahora la ley 15 2019 que sustituye a la 275 del año 97 la ley electoral prohíbe que los niños voten o sea que la persona tiene que tener 18 años de edad para poder votar ser adulto y estar en condiciones plenas de los derechos propios de ciudadano entonces si la ley le prohíbe a los niños votar si no le permiten entrar a la discoteca si no le permiten tomar alcohol porque son niños ¿por qué hay que permitirle casarse? porque es más peligroso casarse que beberse una botella de ron y que ir a ejercer un voto es mucho más peligroso porque entonces tú estás confiando tu vida a esa otra persona adulta que ya quizá viene arrastrando toda una estela de relaciones y demás y que solo ve en esa niña un signo sexual primeramente y que luego entonces producto de eso de ser una infante se le maltrata se le margina se le discrimina tienen que dejar sus aspiraciones personales de estudios de profesionalizarse porque ya tienen que enfrentar otra realidad que le han impuesto de cuidar hijo de cuidar el hogar y por eso también otras causas o secuelas pueden ser también las muertes a causa de esa persona los feminicidas el otro mensaje vamos a compartir el último el penúltimo mensaje de la campaña de la UNICEF para eliminar el embarazo en adolescente primero hay que eliminar el matrimonio infantil esto en un 100% no es que todos los adolescentes todas las las cifras de embarazo en adolescente son de niñas que están unidas o casadas no a veces no a veces no ocurre así en el 100% pero si en la mayoría de los casos pues están encaminadas y casi obligadas a embarazarse cuando se casan con el adulto y con condiciones y aprobamiento de los padres entonces eliminemos el matrimonio infantil porque nosotros como país hemos firmado acuerdos y convenciones internacionales y sobre todo para la meta del 2030 y una de las metas es esa eliminar el matrimonio infantil porque está demostrado de que no es correcto es violatorio es abuso hacia esa menor o ese menor porque puede ser al revés una mujer adulta casarse con un niño con un menor de edad la campaña cierra con otro mensaje el último vamos a verlo el siguiente mensajito el 6 que trata la UNICEF si me lo colocan por favor esto es una ahí está no se puede luchar contra prácticas que reproducen la violencia si la ley lo permite a que se refiere esa última parte muy simple si aquí las leyes permiten que los niños de 16 y las hembras al menos 15 puedan casarse con la autorización de sus padres de sus tutores de sus adultos entonces lo que está multiplicando es la violencia en ese aspecto porque aquí tenemos legisladores diputados y senadores que se preocupan por cualquier otra cosa más que por el legislar a favor de la dignidad humana y de respeto a los derechos humanos mientras la ley aquí permite en ese matrimonio infantil de esos niños y esas niñas con las edades que ya les he dicho hay un proyecto de ley que quiere modificarlo para que la edad mínima sea 18 pero nuestros legisladores no están en eso ni le preocupan ni le importa ni le importa en absoluto quizás muchos legisladores son de esos de los que promueven que mi hijo tiene que casarse con fulanita que es de apellido apellido y que hay que mantener la generación y la familia y que le resuelve la vida económicamente y demás entonces no se preocupan los legisladores no le importa un bledo ese proyecto de ley debe pasar al menos veámonos reflejado en las realidades de cada quien o sea a usted que me está mirando le gustaría que su niña de 13 de 15 de 16 años salga embarazada porque y luego la obliguemos a unirse sin querer a esa pareja entonces el matrimonio infantil esto es lo que promueve en República Dominicana de acuerdo a las estadísticas de Eino Gar en la evaluación realizada para el año 2014 nuestro país oigan bien ocupa el 12.5% de las dominicanas entre un 20 y 49 años se casaron o se unieron antes de los 15 años oigan bien las mujeres entre edades de 20 y 49 años se unieron antes de los 15 y el 37% antes de los 18 actualmente 5 adolescentes esto equipara a un porcentaje de 23.4 entre 15 y 19 años están actualmente casada o unida con un hombre que le lleva al menos 10 años por encima oigan bien entre 15 y 19 años 5 adolescentes entre esas edades entre 15 y 19 años están actualmente unidas de acuerdo a la investigación que hizo Jeanette Tineo en Nogar dice ella que aunque muchas personas puedan pensar que una niña que se casa o que se une es libre de decidirlo el estudio encontró que esa libertad no es tal el matrimonio infantil forzado es el resultado de la violencia intrafamiliar la expectativa de emancipación o la oportunidad de negocio que establecen las familias como una oportunidad de salir de la pobreza lo que hemos estado viendo en todo el transcurso de este tema que es traído de mantener sí por eso le mencioné en cuáles provincias es que están las estadísticas más altas Asua Barahona San Juan Pedernales y Eliastinia en los lugares más pobres económicamente entonces que se proyecta y se promueve más la pobreza simplemente era agregarle que bueno que traes este tema porque lo vemos a diario y sabemos y conocemos casos que nos resultan realmente improcedentes pero hay un canal de televisión que promueve la esposa joven y es como se transan los padres con los hijos y una niña con un abuelo casi y hasta los maltratos y la forma que no se respeta por su condición de mujer se reflejan en esa novela yo diría que porque si el estado debe intervenir en una sociedad de organizar una sociedad evitar por vía de espectáculos públicos no permitir este tipo de no existe espectáculos públicos no existe porque óyeme yo escuchaba cuando yo venía para acá me dejé un momentito di que mi bigote huele a ti ay Dios mío bueno una bachata bueno y lo preso que debería lamentablemente a través de la de los medios en cambio quitamos el letrero que jocosamente iba a producir entusiasmo porque he figurado de que si viene a molestar no sigue derecho porque era un jocoso pero en lo que se escucha en la radio y lo que se ve en la novela por un lado estamos haciendo el trabajo y tú has dado todo un esquema pero cuando tú atencionas y pones a una gente a ver una novela dos horas o una hora es prácticamente condicionándola claro en ese sentido los medios de comunicación con su gran responsabilidad de educar no lo están cumpliendo todo lo contrario y más cuando no hay una supervisión del estado para poner las reglas promovemos no solo la violencia sino la relación está temprana sexo a cualquier hora del día a través de los medios y también las narco novelas que tanto daño hacen cerramos con el llamado a nuestros legisladores yo no me siento representada en los legisladores que no le importe este tema así que a prestarle atención en el proyecto y les invito a ustedes a firmar en la página www.changer.org a firmar una disposición que hay ahí que ya ha logrado de Childer en la página Childer República Dominica quiero relatar algo que me pasó anoche fui a llevar a mi cuñada y de un momento estoy detenido detrás en un semáforo y yo pierdo la el control del vehículo y roso otro vehículo delante porque la alfombra se me era una alfombra nueva se le puso y no pude frenar se corrió y rasó yo le de esa forma el bombe del otro vehículo lo rasé se dejé un una franja de del color del vehículo y yo bajo el cristal le pido disculpa me detengo vamos a para yo asumir la responsabilidad porque fue un descuido mío no pude y fíjate que recibí agrado de que la persona Daniel creo que si mal no recuerdo dice no mira tranquilo vete tranquilo digo pero no yo te vamos yo te voy a arreglarlo y dice él yo llamar a ti que te conozco que eres de mañana y y ve nuestro programa y eso me llenó de satisfacción pero a la vez de 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 pena por lo sucedido porque quería he querido responder a una situación que no pude controlar pues saludarlo y darle las gracias por la comprensión y la forma y lo decente no todos actúan no todos así es el uno en mil en miles ay Dios mío a él nuestro agradecimiento y te cuento con nuestra amistad que inteligente es nuestra amistad y todo andaba con y óyeme fue algo así fue como que se robó nadie quiere accidentarse ni rayarle a nadie y en la forma que él me trató superior la verdad que me sentí muy bien bueno ese es un hijo de Dios sí en otro orden señores el tema que nos anunciaba Juan Carlos de Cicenovi sobre el caso de los de la accidente que ocurrió en Aguayo lo vamos a ampliar ahora nos llega más mayor información dos hombres muertos y una mujer herida resultó esto fue el resultado del accidente de tránsito en el distrito municipal de Aguayo los fallecidos fueron identificados como David Alberto Rosario residente en Sabana Rey y Raudi de la Cruz Reyes residente en Cenovi de 22 años según testigos del lugar manifestaron que dicho accidente ocurrió en horas de las 3 de la mañana de este lunes 15 de abril del cual ellos se desplazaban a una pasola marca Dio color blanca es la información que nos llega no tenemos imágenes no nos llegaron imágenes bueno es penoso la cantidad de accidentes que sigue ocurriendo en nuestro país y que mantiene las estadísticas de número 1 para América Latina y el Caribe país con mayor muerte por accidente de tránsito y a nivel mundial el número 2 esas estadísticas tenemos que bajarla pero con mucha precaución primero el ciudadano tiene que poner de su parte como siempre digo tiene que andar de forma correcta la velocidad tenemos que reducirla no podemos andar llevándolo al mundo por delante no estoy diciendo que fue este caso porque no conozco los detalles pero en la mayoría de los casos de accidentes hay un nivel de imprudencia muy grande muy alto registrado hay consumo de alcohol y en otros casos otras drogas alta velocidad rebases temerarios y por lugar por derecha por el que no importa por donde entonces la mayoría de los accidentes están involucrados las motocicletas porque tampoco andamos con el casco solo nos los ponemos es penoso verlo como antes de llegar a los semáforos donde la gente prevé que va a estar a la mente hoy dije se hace así lo quitan lo descuelgan del vehículo y se lo enganchan pasaron de las dije y vuelven se quitan como que es una obligación no es para salvarle la vida a usted esto pasolero yo lo veo que se que se paran de repente de golpe se levantan porque el casco lo traen debajo del asiento peor a quien va a cuidar el casco en el asiento miren ahí la pasolita como quedó desbaratada hay penosas estas estadísticas dos personas fallecidas y una mujer resultó herida a las 3 de la mañana 3 de la mañana ocurrió este accidente que pasó como ocurrió hay una motocicleta involucrada también pasol y motocicleta a que velocidad iban quien fue el de la imprudencia todos esos detalles quizás se puedan registrar si había testigos o si había cámara de vigilancia por la zona solo así y bueno y la persona que quedó herida puede decir en que circunstancia ocurrió este hecho mientras tanto solo queda lamentar los fallecidos recuerden que tenemos vías que están con pocas señalización muchas no tienen condiciones hay hoyos otras iluminación no tienen iluminación también cuando usted mezcla alcohol cuando usted mezcla otro juca y de todo otro tipo que está prohibida pero la siguen usando si, si, si hay negocios que la están entregando a 500 pesos así que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo de supervisión ni la policía pone en riesgo su vida y también la vida de los demás porque a veces usted se pregunta ¿y cómo eso pasa en una vía que es amplia de poco tránsito y a esa hora de la mañana no hay curva es una recta y a esa hora ¿cómo? ¿por qué? entonces cuando usted investiga a fondo el 70% de los accidentes ocurridos aquí está involucrado alcohol, droga y la motocicleta así es hay que tener cuidado para no llevar pesar a su familia y también para que no le cause daño a usted mismo y cuidar a los demás porque es una responsabilidad de todos si andamos por ahí como locos entonces vienen las consecuencias y eso le cuesta al Estado Raquel más de 7 mil millones de pesos para dar el tratamiento de salud buscar los hospitales el traumatológico le sale bastante caro oígame y lo costoso que le sale también a la familia que a veces es más costoso también el seguimiento el seguimiento entonces vamos a ser más responsables porque son esos son prospectos para rehabilitación de una vez para llevarlo a rehabilitar si se rompió un brazo un pie como haya quedado no espere no espere ahora los contamos con más énfasis por el operativo Semana Santa pero a diario ocurren estos accidentes que nos apenan no espere que vengan del cielo y le pongan todo bien como usted tal vez sueña es usted que debe iniciar a tener precaución toda la vida no solamente la Semana Santa bájale a la velocidad bájale al alcohol y súbale a Dios y sea responsable si toma alcohol no conduzca no conduzca y revise también su vehículo bueno hay otro tema Fulio que está muy involucrado son los lugares de prohibición los balnearios que como siempre emite la lista el centro de operaciones de emergencia que tú vas a compartir hay 225 balnearios clausurados en todo el país solamente vamos a mencionar lo que tiene que ver con la región nordeste lo que es Santiago luego Francis va a estar también fortaleciendo la parte de las atenciones viales y la parte de los servicios del COE de todas las unidades que están involucradas y cómo van a trabajar arroyo pastor en Santiago la peña frente a la planta de tratamiento de Corazán desembocadura arroyo la sursa eso es en Santiago represa de la banda de la otra banda desembocadura arroyo del del gurabo la mina de Matanza la presa de Taveras la presa de Bajo presa López Angostura todas están prohibidas el canal Ulises Francisco Espallat y Miguel Bogar está prohibido es un canal en cemento con una corriente fuerte se han ahogado mucha gente ahí arroyo hondo también está pasando por Rafay canales de Reguio todos están prohibidos Bañario Timbeque parte sur Peñita de Corazón hasta Rafei represa de Payabo también clausurados en Puerto Plata la posa de Castillo en el malecón de Puerto Plata Acapulco malecón de Puerto Plata la hilera en Cabarete el canal en Cabarete Sosúa Oceana Villes Cabarete posa de Marigote la Isabela y boca de Río Jababonito en la Isabela están prohibidos también está prohibido en Moca desembocadura al río Yásica el charco de la muerte después del chorro también las canas en Gaspar Hernández el el gen Gaspar Hernández playa Olis después de los conos Gaspar Hernández y el malecón en Gaspar Hernández están prohibidos esas son las zonas prohibidas aquí y también lo demás San Pedro Montecristi Seibo Seibo están en pantalla ahí están en pantalla los demás que estamos buscando lo de Samaná clausurado en Samaná estamos buscando lo de aquí lo de Nagua primero playa La Cayena en Nagua está clausurado playa Acapulco en Nagua clausurado playa Preciosa en Nagua clausurado Balneario del Calentón del Amor Calentón del Amor el Calentón y también playa El Malecón que se queden en la arena tranquilo en Samaná La Chinguela el francés playa El Valle Gran Estero de la Majagua el Chombito Almendro Almendro Boca de Río Playa de los Mecinas El Morrón El Norte y Playa La Cana está clausurado en Samaná y en la vega aquí cerquita Jarabacoa La Poza de Jarabacoa Salto de Jimenoa Jarabacoa donde cae la cascada Salto de Baiguate donde cae la cascada también Río Jima parte baja Balneario Entrada de la Presa de Tavera y Balneario Entrada de Hina eso está clausurado aquí en la vega Balneario Conuco Viejo y Balneario Entrada de Bao están clausurados en la vega y en Bonao el dique el charco Palo de la Garza el río Colorado Arroyo Avispa Balneario Salto de Hima Masipedro el puente Viejo de Sonador y Balneario de Cascada están eso es Fula 3 de Peñón bueno los clausuran por la peligrosidad de la corriente por no estar en las condiciones para recibir la afluencia de los visitantes muchos se preguntan pero en el año entero permiten y para el operativo no porque no pueden permitir a mucha gente que estén ahí por el quizás tienen hasta descuido y esas playas y ríos deben estar vigiladas para que la gente no vaya porque entonces luego están las consecuencias con estas miren que para esto se está empleando 45 mil 521 personas voluntarios entre militares defensa civil médicos paramédicos voluntarios y que estarán diseminados en los distintos puntos que indica el COE pueden entrar a la página o seguirlo por las redes sociales que tienen y bajar el link 162 ambulancias estarán dando el servicio en todo el territorio 1521 unidades de respuesta inmediata 3.101 puestos de socorro en puntos críticos sobre todo 3 helicópteros 53 puestos de grúa servicios de grúa de mecánica 13 dispositivos de protección y asistencia avial que son importantísimos ayudemos entonces a que nos ayuden encontré también Francis el bañario famoso de Yuna esos bañarios de Yuna y de la presa están prohibidos pues ayudémonos a que nos ayuden nos toca la pausa retornamos gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno inició la semana santa la semana mayor en el día de ayer esperamos y los cristianos católicos estamos regocijados viviendo la experiencia nueva vez de participar de un espacio de conversión y de afianzar nuestra fe y sobre todo invitamos a que la gente sabemos que va a salir a vacacionar eso es indudable aunque sentido principal de la semana mayor es el tema religioso sobre todo recordar la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo que fue el tema principal y el tema de origen de pie de este programa pero bueno decía Raquel que en Cotuí esos bañarios famosos que siempre se usan de río Yuna por ejemplo el bañario los bambúes de Cotuí está clausurado por Semana Santa por asunto de seguridad balneario las lajas de Cotuí también la trifulcación del río Yuna en Cotuí balneario el negrito río Yuna los negritos pues se meo ese bañario está clausurado balneario los viveros de Uteco de Uteco también la presa de Atillo es importante esto que muchos van a bañarse a la presa de Atillo y balneario del puente río Yuna que también van muchas personas al puente río Yuna que ver si tienen agua esa presa después de esta sequía que estamos viviendo le queda un chin por ahí lo que cruza es un chorrito lamentablemente no pueden bañarse en el chin que hay imposible aunque estamos un poco light que no podemos es decir estamos tratando de evitar politizar el programa porque hay muchos temas políticos pero es interesante ver en la forma que que lo plantea un tuitero dice coñazo échate pa' un lado Monchi empuja a Peralta para saludar a la primera dama de la sepa morada ay 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 señores pero eso hay que verlo miren miren eso ay 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 la familia presidencial entra pero miren como vaya a ver si lo pueden tomar miren como le hace lo repito para saludar a la primera dama vamos a ver se puede ver se atreven a echarse un par de puñetazos ahí mirenlo no se puede ah bueno bueno ya en la parte final no lo quisieron en los segundos que nos queda respetar esos lugares que están clausurados ya gracias productor son disposiciones del COE la máxima autoridad en este en este aspecto en esta materia de prevención mitigación después respuesta temprano en caso de accidente y sobre todo la gente que está responsabilizada para orientarnos y para también brindarnos la seguridad adecuada en las carreteras donde quiera que usted se va a trasladar respetar esos lugares que están clausurados porque es por su bien que lo han hecho porque no están en condiciones para recibirles por la vulnerabilidad que pueda tener cada uno de estos con este mensaje nos lo pedimos en el día de hoy chicos si Dios quiere estaremos en el día a todos así es cortense bien mañana nos vemos si Dios quiere de mañana